Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo os traigo el lance de unas de 5 estrellas, 3 ciervos Sika 5 estrellas y un bisonte 5 estrellas. Realmente cacé anteriormente otro bisonte, pero por problemas técnicos en vez de estar grabando. La partida estaba grabando el chat que teníamos en el disco. Y sin más preámbulo, comenzamos. Nos vamos a acercar al lago, vamos a echar un vistazo. Allí tenemos un 3 estrellas, una hembra, otro 3 estrellas. Y ahí tenemos un Sika 5 estrellas. Tenemos nuestro primer Sika 5 estrellas. Nos vamos a acercar poco a poco, un poquito más, detrás de esta vegetación, a ver si podemos hacer un buen lance. Aprovechando que el aire va a nuestro favor, no nos van a detectar y estamos suficientemente lejos para que nos escuchen. Yo creo que desde aquí vamos a echar el vistazo. Lo tenemos allá localizado. Pues nada, vamos aquí escondidos. Se hace el lance. Cogemos el 30-06. Apuntamos. Respiramos un poquito. Vamos a ver. Contenemos la respiración. Inspiración y disparamos. Vamos a ver de nuevo. Madre mía, qué impacto. Se ha quedado el animal tieso. Sale el resto corriendo. Y vamos a marcarlo y a recoger nuestro animal. Es el primer Sika que he encontrado. La verdad es que en esta zona de aquí abajo, de aguas claras, que es la única que tenemos que pagar, que tenemos que comprar el pase para poder cazar, hay una cantidad de animales que es impresionante. Para mí es la mejor zona del mapa. Ahí tenemos un comedero de Kodiak. Lo que pasa es que para llegar a este lago está un poquito difícil, puesto que no está cerca de ningún puesto. Tenemos que subir la montaña y bajar. Pero es un lago muy prometedor. Nos pegamos la carrilita. Vamos a recoger a nuestro Sika y a ver la genética y la puntuación que nos arroja. Lo tenemos aquí. Vamos a hacernos una fotito, la foto de rigor. Nos colocamos, ponemos el modo cámara, levantamos un poquito, vamos a ver. Yo creo que así va a estar. Bajamos un poquito, nos acercamos a ver un poquito más. Encuadramos la foto y la hacemos. Ya tenemos nuestra foto de recuerdo. Y ahora vamos a recoger a nuestro animal y a ver su genética. Le hemos impactado en el pulmón. Tiene una genética de 93,34. Y vamos a ver la puntuación. Tenemos 434 puntos. La verdad es que es un animal con una genética alta, media. Y voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido batido. Veis en este laguito que hay ahí en medio y continuamos la rata. Nos hemos venido al norte. Ahí tenemos un grupo de alces. Vamos a mirar. Es decir, un 5 estrellas. Un 5 estrellas. Tiene la cuerna grande. Está ya casi blanco. Cogemos el 338. Y en cuanto pase de ese árbol vamos a disparar. A ver. Disparamos. Ha caído. Veámoslo de nuevo. Madre mía. El impacto. Cómo ha caído el animal. Y vamos a recogerlo. Estoy en esta zona del norte. Del río ese que sube de sur a norte. Y la verdad es que es una zona buenísima. Ahí tenemos un 3 estrellas también que se lleva. Y en esta zona tenemos varios abrevaderos de disonte americano. Que os conviene visitar. Vamos a recoger a nuestro animal. Tenemos aquí el lago. Se podrá cruzar. Voy a dar la vuelta. No vaya a ser que sea muy profundo. Y ahí van corriendo. Ese 3 estrellas habrá que visitarlo. No creo que llegue a 5. Puesto que el pelaje ya era muy claro. Pero bueno. Vamos a ver la puntuación que tiene este animal. Madre mía. Qué cornamenta. A ver dónde nos ponemos para hacer una foto. Yo creo que desde aquí. A ver. Nos giramos un poquito. Mira. Una foto muy bonita. Desde luego. Hacemos la foto. Y vamos a ver la genética. Y dónde le hemos impactado. Le hemos dado un doble pulmón. Ha sido una muestra rápida. Tenemos 90,78. Una genética un poquito bajita. Y la puntuación 461. Pero vamos a ver las cuernas. Que tiene unas palmas impresionantes. Madre mía. Qué amplitud. Qué animal más bonito. Pues nada. Lo vamos a disecar. Y os voy a poner el mapa. Para que veáis dónde ha sido cazado. En toda esta zona. Venís desde el puesto andando. A esos laguitos que hay. Y encontraréis muy buenos animales. Seguimos con la caza. Estamos en el lago de Aguas Claras. Allí tenemos los guapitís. Nada. No. No tenemos nada interesante. Vamos a mirar. Allí enfrente a los Sika. Un estrellas. Vamos a ver. Una hembra. Joven. Un cinco estrellas. Tenemos otros cinco estrellas. Así que cogemos nuestro 30,06. Vamos a apuntar. Respirar un poquito. Venga otra vez. Y nos preparamos. Veamos de nuevo. El disparo. Le hemos dado un pelín alto. Le hemos dado un pelín alto. Salen corriendo los animales. Así que. Vamos a seguir la huella. A ver dónde cae. Seguimos al animal. Mira. Ha caído ahí. No hace falta que... Seguí la sangre. Ha caído el animal directamente. Y ahora vamos a recogerlo. Recargamos. Nuestro rifle. Y vamos por toda la orilla. No nos importa correr ahora. Puesto que sabemos que los animales se han ido. Y la verdad es que no se va muy largo. Se van a unos 200. Como mucho 300 metros. Mira. Allí había... Se han quedado otros Sika. Pero nada. Son animales bajitos. Ya irán creciendo. Se quedan ahí en el recodo ese. Hay como una pequeña playa. Se quedan ahí bebiendo. Y no se ven muy bien. Pero bueno. Luego les echaremos otro listazo. Nos pegamos una carrerita hasta la marca que hemos puesto ahí para recoger a nuestro Sika. Y a ver qué puntuación nos arroja y qué genética tiene. Desde luego decir que esta zona del mapa es impresionante. Es impresionante porque tenemos aquí los animales con una genética buenísima. Veis como no le he dado muy bien. Le hemos dado un pulmón pero un poquito escorado. Tenemos una genética de 95 con 19. Muy buena genética. Y a ver si las cuernas que tenemos ahí. Unas cuernas bonitas, amplias. A mí el ciervo de cola negra es el ciervo que menos me gusta por el tamaño y la forma de las cuernas. Siempre que os reconoce que es un animal hermoso. Y tenemos 480 puntos de puntuación que nos ha arrojado. Así que os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido. ¿No ves? Venimos en esta casa. Este lago y esta zona del sur es impresionante. Y vamos a seguir con la casa. Vemos la manada de visión 3 ahí enfrente. Vamos a mirar con los prismáticos. Mira, hay un 5 estrellas. Tenemos un 5 estrellas, señores. Nos ha crecido el 4 estrellas que teníamos. Ya está en 5 estrellas. Cogemos el 30, 06. Perdona, el 338. Se nos levanta el animal. Vaya, se nos ha parado el juego. A ver si reacciona. Ya, ya está en movimiento. Ya está en movimiento. Se nos mete para abajo. A ver si sale por detrás. Si podemos, vamos a desplazarnos. Mira, ya va andando. Ahí lo vemos. Apuntamos y disparamos. Veamos de nuevo el impacto. Le hemos impactado por lo menos en un pulmón. Y ahora a ver hacia dónde nos va el animal. Salen todos corriendo allí. Marcamos el punto. Más o menos por donde lo hemos disparado. Y vamos a recogerlo. Quiero decir que previamente había cazado también otro visón de 5 estrellas. Pero como estábamos en el chat de disco y estaba también compartiendo la pantalla, yo no sé lo que hice, pero en vez de grabar el lance, lo que grabé fue en la sala de discos. Así que solamente tengo las fotografías que hice del animal y no puedo compartir con vosotros el lance. Pero ya tenemos nuestro segundo visón de 5 estrellas y a ver qué puntuación nos arroja. Vemos allí las burbujas de los animales. Vamos a ver si localizamos la sangre. Se nos ha quedado la marca un poquito retrasada. Pero bueno, vamos a buscarla. Seguimos avanzando. Mira, si lo tenemos allí, lo tenemos allí en nuestro animal. Pues vamos a darnos una carrerita y a recogerlo. Estamos en el norte, más o menos en el centro del norte. Luego os pondré el mapa en el río que cruza toda la reserva de norte a sur. Y mira, qué pelo más blanco. Ya es un animal ya muy viejo. Vamos a ver la genética. Le hemos importado en un pulmón y una arteria. Y ahora vamos a ver la genética que no será muy alta. Efectivamente, 89,33. Este animal iba a morir pronto. Y a ver la puntuación que nos arroja. 465 puntos. Pues nada, vamos a disecarlo. Y os pondré el mapa para que veáis la zona donde ha sido abatido. Y seguiremos con la caza. Pues seguimos cazando. Estamos otra vez en la zona que más me gusta del mapa. En el sur. Vamos a mirar. Mira, ahí tenemos otro Sika 5 estrellas. Pues nada, cogemos nuestro 30-06. Apuntamos y... Venga. Venga, disparamos. Veamos el nuevo disparo. Le hemos dado un poquito trasero. Un poquito trasero. Sale el animal corriendo. Pero ya vaya agachado. Vemos que va agachado. Y yo creo que va a caer por ahí detrás. Efectivamente. Va a caer por ahí detrás. Pues hemos visto la... La nube de polvo que se levanta cuando muere un animal. Así que vamos a recogerlo. Os recomiendo que visitéis mucho esta zona de aquí abajo. Que es la... Como dije antes. La única que tiene... Hay que comprar el pase para poder cargar. La licencia. Pero es una zona maravillosa de animales. No es muy grande. Pero sí tiene una diversidad y cantidad de animales impresionante. Pues nada. Vamos a subir aquí esta pequeña meseta. Que es donde se ponen los... Los chicas. Vamos a localizar el rastro de sangre. Sí. Por aquí viene el rastro. Vamos a hablar ahí enfrente. Que suele haber guapitís también allí. Nada. No tenemos nada. Ha salido yendo todos los animales. A ver si hay algo interesante. Una estrella. Dos estrellas. Y ya vemos allá nuestro animal. Que ha muerto aquí en la orilla. Y vamos a recogerlo. Y a ver la genética y la puntuación. ¿No ves? Le hemos dado en el hígado un tiro un poquito bajo. Tenemos 92,39 de genética. Una genética ya bajita. Y una puntuación de 471 puntos. Pues nada. Disecamos nuestro animal. Os pongo el mapa. Vieramos por si hubiera alguno más. Pero no. No encontramos nada más por ahí. Os pongo el mapa. Y yo creo que me voy a montar el vídeo. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima. Hasta la próxima.